Domar un caballo es enseñarle al caballo, o sea, que el caballo aprenda a responder a lo que uno le pide. Lo digo así porque hay distintos métodos, ¿no? Entonces, todos por ahí dan un resultado, un objetivo que es conseguir que el caballo haga lo que vos le pedís. Después habrá distintas formas y resultados de acuerdo a los métodos que uno utilice, pero digamos que domar es eso, es conseguir que el caballo haga lo que uno le pide. ¿Cuáles son esos métodos y cuál es tu estilo de trabajo, tu método que utilizás? En cuanto a los métodos, mira, hay distintas formas de trabajar los caballos. Algunos son más rígidos, más violentos, que intentan por ahí quebrantar la voluntad del caballo o imponerse, imponer nuestras necesidades sobre necesidades del caballo, ¿no? Otros métodos que utilizo yo son métodos sin violencia, donde tratamos que el caballo no tenga miedo, ¿no? No tenga miedo de hacer algo. El miedo limita, el miedo frena, ¿no? El miedo paraliza. Entonces, tratamos de que el caballo quiera cooperar, quiera trabajar y que ponga voluntad en el trabajo para realizar lo que nosotros le pedimos. Bueno, ¿qué es lo que hay que buscar o qué se busca cuando se doma un caballo? Yo lo que busco es que el caballo me respete, es una relación la que entablamos con el caballo. Entonces, lo primero que hay que buscar es respeto. No existe una relación, o va a ser una relación falsa, ¿no? Donde no haya respeto entre los seres que se relacionen. Y la confianza, ¿no? Hay una cuestión natural en ellos que es buscar un líder, ¿está? Porque ellos se organizan como animales de presa, se organizan en manadas, en la naturaleza. Entonces, siguen a un líder. Ese líder lo siguen porque respetan, lo respetan y confían en él, ¿no? A su lado están seguros. Entonces, lo que busco es eso, que el animal confíe en mí para que me pueda salir, que no quiera irse de mi lado, ¿no? ¿Y se consigue ese respeto con el animal? Sí, sí, claro. Esto es una cuestión de, como te decía, el liderazgo dentro de la manada hace que los caballos sigan a ese líder, ¿no? Hay distintas formas de liderazgo también, o por ahí, de que la manada se mueva, ¿no? Una, por ejemplo, es motivada por los intereses o la idea muy buena de alguno de los miembros de esa manada. Entonces, toda la manada se mueve motivado por ese caballo, por esa yegua, en realidad. Digo así porque hay distintas, bueno, no hay caballos en la naturaleza, no son o padrillo o yegua. Por la motivación se va moviendo la manada. Y otra de los liderazgos es el liderazgo que es el que dirige la yegua más vieja, generalmente, que es una cuestión que está basada en la experiencia, ¿no? Entonces, ese liderazgo es el que uno tiene que tratar de conseguir en esa relación, ¿no? Que el caballo te siga porque te respeta, porque confía y porque a tu lado está seguro. Es una cuestión de liderazgo. Hablas de liderazgo, hablas de comunicación, distintos términos que estás utilizando. ¿Se da bien esa comunicación? ¿Cómo se da esa comunicación con el animal? Es una cuestión de interpretar cuál es el lenguaje del caballo, ¿no? Ellos no hablan, tienen lenguajes gestuales, lenguaje corporal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos y a comunicarnos con ellos mediante ese lenguaje. La comunicación se da de esa forma, interpretar sus señales y ver cuándo el caballo está diciendo esperá que esto no lo entiendo, esperá que tengo miedo. Y interpretar ese lenguaje es lo que va a hacer que vos puedas seguir trabajando el caballo en un nivel... a mí me gusta en realidad trabajar un nivel de adrenalina bajo. ¿Qué es esto? El miedo provoca adrenalina, ¿no? La adrenalina hace que aumente el nivel de azúcar en la sangre por si el caballo tiene que escapar. Entonces, si uno trabaja con miedo o con violencia, aumentamos el nivel de adrenalina del caballo y el caballo va a estar siempre... hasta va a ser mucho más riesgoso, ¿no? Queriendo escaparse. Entonces, a mí me gusta trabajar siempre bajo. Ver la primera señal de que el caballo no entendió algo, que se pone nervioso, que se asustina, tiene miedo. Bajar. Bueno, para eso es el conocimiento y la interpretación de este lenguaje gestual de los caballos, ¿no? Uno está muy acostumbrado a ver las domas de Jesús María o de pronto en algún encuentro, alguna jineteada y demás, ver ese tipo de domas. La pregunta es, ¿hay riesgos, hay peligros en una doma? Sí. Ahí, mira, ya que me lo decís, es una cosa muy importante y que cabe destacarla. Lo que vemos en Jesús María es jineteada, ¿no? Eso es jineteada. Eso es jineteada. Porque no le estamos enseñando nada al caballo, ¿entendés? Y si decimos que la doma es enseñarle o pedir que el caballo haga lo que nosotros le pedimos, no le estamos enseñando nada. Incluso, como te decía, si de enseñar se trata, no se puede aprender con miedo. Y el caballo lo que quiere hacer ahí, evidentemente, es escaparse y sacarse a esa persona encima.